Otro estreno en cine local es la película Liborio, dirigida por Nino Martínez Sosa, la cual le rinde honor a la historia real del campesino Olivorio Mateo, fundador de una comunidad religiosa a principios del siglo XX que fue asesinado por las fuerzas de ocupación norteamericanas. Luego de obtener una mención de honor en el Festival de Cine de Lima, la película está siendo presentada en la cartelera del Festival de Cine de Fine Arts. Bajo la producción de Fernando Santos Díaz, su elenco está formado por Vicente Santos, Karina Valdés, Ramón Emilio Candelario, Fidia Peralta, Anderson Mojica, Jeffrey Holzman, Gabriel Medina, Freddy Ginebra, Iván Mejía y Fausto Rojas, entre otros. Disfruta del tráiler. ¡A paliborio! ¿Y tú vas a ir buscando? Sí. Quedé llorando y yo mirando. ¡A sacar el mal y que entre el bien! ¡A sacar el mal y que entre el bien! ¡A sacar el mal y que entre el bien! ¡A sacar el mal y que entre el bien! Esta tierra es de nosotros. Nadie quiere matar. Solo Blanc. ¡Que viva papá Niborio! Oligorio fue al cielo en compañía de Dios. A buscar remedio para nosotros todos. ¡Gracias!